El sábado a la madrugada, bueno, yo iba a viaje a Córdoba porque me iba a rendir un curso que tenía que rendir y tipo 5 y 4, por ahí me llamó mi marido diciéndome que le había picado un alacrán y le dije que reaccione enseguida porque se asustó y bueno, la llevó enseguida al hospital, le pusieron dos sobritos que es lo que me dijo y la trasladaron a San Francisco y de San Francisco la trasladaron acá. Él estuvo con ella hasta que yo llegué de Córdoba porque tuvo que volver, yo lo enviaste y bueno, tuvo que volver. ¿En qué parte la picó el alacrán y dónde estaba Larisa cuando la picó? Estaba durmiendo Larisa y la picó en el brazo y en la parte del pecho del lado del corazón. Bien, y cuando llegaron a San Francisco, ¿cuál fue la situación que después terminaron nuevamente derivándola? Ahí yo no sabría decirte porque yo no estaba con ella, estaba mi marido y lo único que él me dijo que le habían puesto unos sueritos más ahí, la trasladaron acá. El médico de acá, hace era el mediodía, me dijo que ella entró muy grave acá. Y bueno, es todo lo que nos dijo, nos dijo que era un proceso largo, le habían puesto una mascarilla, respiraba con una mascarilla, ahora le sacaron eso, le pusieron un cubito por la boca y respira gracias a eso que tiene y a las drogas que le están poniendo. Pero hoy tuvo una mínima mejoría, lo que estaba ayer, que estaba un poquito peor, pero hoy tuvo esa leve mejoría, que me dijeron que a medida que vaya evolucionando le van a ir disminuyendo las drogas para ver cómo toma fuerza el corazón solo. La alimentación la tolera bien, hace pichín, hace bien, así que bueno, solo queda esperar y tener un poco de paciencia. Te quería preguntar cuántos años tiene la arisa y aproximadamente cuál es su peso, teniendo en cuenta que, bueno, aparentemente la crán que le ha picado realmente es uno de los más venenosos, ¿no? Sí, sí, es uno de los más venenosos y el veneno todavía tiene en el cuerpo. La arisa tiene 6 años y más o menos pesa 30 kilos, bastante, más rudita, muy gorda. Esto seguramente será bueno para su recuperación. Sí, sí, pero ella está en terapia, está dormida, yo le hablaba y debe ser que me escucha porque me movía las cejas, está dormida, no me vean. Bueno, Antonela, me imagino que estás ahí expectante, que no te moves del hospital, ¿no? No, estoy acá, duermo en el banco, afuera, al lado de la terapia, hay un pasillo largo, duermo ahí, me quiero mover. Bueno, Antonela, sabes que acá hay muchísimas cadenas de oración pidiendo por ella, así que te acompañamos, no sé si ustedes necesitan algo, quieren pedir algo a la comunidad. Bueno, lo único que necesito es que mi hija se levante de esa cama, nada más pido que se levante y se recupere bien, esté bien, porque a todos por ahí nos cuesta pasar un mal trago así, bueno, lamentablemente me tocó a mí esta vez. Bueno, les doy agradecer a todos los que están en cadena de oración y pedirme disculpas porque son muchas llamadas, muchos mensajes que me mandan y no puedo contestar todo. Bueno, les doy agradecer a todos y a todos mujeres.